Si se afirma Escuadra 9 Escuadra 9 Adelante señores Buenas noches, vamos a enviar este buen tema Para la mamá de nuestra quinceañera Rosa Claro que si, hasta el cielo, hasta lo más alto Y por supuesto, para todos aquellos Que nos adelantaron el camino Se lo enviamos, el tema Mi última caravana Para todos aquellos Que ya no están con nosotros, pero siguen Siguen aquí en el corazón Cuando yo me muera Quiero que me pasen Por las calles de mi pueblo Donde feliz me la pasaba Quiero que mis vecinos Cuando vayan patando Pongan música bien fuerte De la que a mí me gustaba Quiero que se escuche música En todito el pueblo Y si tienen algún trago Digan salud Y alcen su mano Quiero que le den fuerte Este brindice es por ti Y en caravana atrás de mí Me sigan en su carro Mi última caravana La quiero disfrutar Como si estuviera vivo Con amigos y familiares Me siguen en mi troca Yo no quiero carrozas Solo al lado de mi caja Mis hermanos y mis padres Sé que van a llorarme Y esto no puedo evitar Pues soy sangre de su sangre Yo quisiera ver lo gustoso Pedir eso ni llantos A mí van a regresar Mejor quiero que me canten Antes que me echen al pozo Mi última caravana Despacito que se vaya Le devuelta todo el pueblo Y aunque verla ya no puedo Mi presencia que aquí siga Desmilan a su amigo Y al que sea mi enemigo También que se ponga alegre Pues ya no va a poder ver Se acabó su pesadilla Tu amigo, tu amigo Con los contras Muy valiente Con las damas Eficiente Y muy astuto Con las leyes Al infierno a la gloria No sé a dónde yo me iré Solo lo único que sé Que fui como quise ser Un muchacho muy alegre Un muchacho muy alegre Que cargue en mi cajón Que carguen mi cajón Directito hasta la poza Los que fueron mis amigos Y antes de que me bajen La última reverencia Ustedes me van a hacer Y de ustedes me van a hacer Y de ustedes me despido Que me toquen mi cajón Mis amigos Cuando anden amanecidos Vengan a pistear conmigo Aunque después de muerto Quiero seguir en el pedo Si no es con Pablo Es con Pedro Y les diré que en mi pueblo Voy por muchos muy queridos Fue amigo Fue amigo para amigo Con los contras Fue valiente Con las damas Eficiente Y muy astuto Con las leyes Al infierno a la gloria No sé a dónde yo me iré Solo lo único que sé Que fui como quise ser Un muchacho muy alegre Échame un aplauso fuerte Por ahí para La mamá de nuestra quinceañera Rosa Lisbeth Claro que sí Hasta el cielo Se le veamos el temita Esta noche de fiesta Por favor Bueno Y por supuesto Saludando A toda la familia Guerrero Un agradecimiento para ustedes Muchas gracias Ya nos escuchan las porras Para Rosa Lisbeth ¿Cómo se viene El ambiente En esta buena noche Para la racita Aunque se ponga a bailar Y al centro de la pista Nos ponemos Nos ponemos A levantar por madera Como dice ¡Sala! Que no te engañes Esa princesa Con carita De inocente Ella es traición Juega a su amor Inteligente Si se te ocurre Enamorarte No sabrás Con quién Te metes Que no te engañes Esa belleza Angelical Toma una dama No te enamores Porque te pondrá En sus garras Cara bonita Buen vestir Es una fiera Es pasión Carita Jugada Ella es así Mujer bonita Y de curvas Bien torneadas Jugar contigo Eso es lo que más Me agrada Y entre mujeres Ella es Mucher Viviana Ella es así Sus labios roncos Y sus besos Estremecen Ella te vuelve Con sus ojos Solo viente Son sus caricias Un veneno Que enloquece Ponga el saborcito Y se baila bonito En esta noche Mi primo Puro ambiente Que no te engañes Esa belleza Angelical Todo a una dama Todo a una dama El amor es Porque te pondrá En sus garras Cara bonita Buen vestir Es una fiera Es pasión Y caretán Jugada Ella es así Ella es así Mujer bonita Mujer bonita Y de curvas Entorniadas Jugar contigo Eso es lo que más Me agrada Y entre mujeres Ella es Mucha Defineada Ella es así Ella es así Sus labios rojos Y sus besos Estremecen Ella te vuelve Con sus ojos Solo miente Son sus caricias Un veneno Que enloquece Eso es eso Puro fiesta Esta noche Cañada De yañes Mi primo La descarga Escobar A 9 Suéñele ¡Sí! ¡Vamos los ángulos bailando esta noche! ¿Qué pasó mi gente? Pónganse a bailar Los temas Que hemos salido directamente Salido de la Pau Vámonos Encima la fiesta Surtele Se baila Salido a toda la familia Guerrero Esa noche Gracias Ven para el señor Juan Muchas gracias señor Esa noche para usted La pesta themа La pesta es de la familia La pesta es de la otra единoplasma ¡Vámonos, vámonos bailando esta noche! ¡Y dónde está el grito de las mujeres! ¡Eso es todo! ¡Vámonos, vámonos bailando! ¡La descarga escuda del orden de San Luis de la Paz! ¡Van a fondo! ¡Vengan, vengan, se sumen con nosotros esta noche! ¡Oiga, mi primito! ¡Se lo enviamos! ¡Esta noche levantamos la polvalera, como dicen! ¡Y nada más qué bonito ambiente esta noche! ¡Y las mujeres se dan una vueltecita! ¡Así! ¡Ay, papaya de Zedaya! ¡Que no se abriendo en esta noche, mi primo! ¡Póngale saborcito! ¡Eso! ¡Y nada más, mi primito! ¡Qué bonito ambiente esta noche! ¡Eso es aquí en Callaya, Callañada de Yañez, mi primo! ¡La descarga escuera! ¡Van a ver el saludo! ¡Y por supuesto, mi primo! ¡Saludos a mi lado para que siga bailando esta noche! ¡De una suerte! ¡Suéltame! ¡Oiga más! ¡Ay, enviándole un saludo! ¡La felicitación para nuestra guapa quinceañera! ¡Para usted, mi hija Rosa, Lisbeth! ¡Felicidades! ¡A la suerte! ¡A toda la familia Guerrero! ¡Vámonos! ¡Cómo me gustan los ojos de esa morena! ¡Nomás los miro, se me arrecocija el alma! ¡Allá nos vemos en las calles de Chihuahua! ¡Para traciarnos y darnos gusto es gusto! ¡Que no te acuerdas de aquellas felices tardes! ¡Que te estrechabas en tus deliciosos brazos! ¡Mejor prefiero que me dieran de balazos! ¡Antes de verte al lago de otro querer! ¡Sí! ¡Y esa escuadra nueve, sí señor! ¡Que no te acuerdas de aquellas felices tardes! ¡Que te estrechabas en tus deliciosos brazos! ¡Mejor prefiero que me dieran de balazos! ¡Antes de verte al lado de otro querer! Traigo una lesión en mi alma ¡Que no me deja continuar! ¡Ya no son las mismas cosas que me empujaban a volar! ¡No es de recordar el día en que te fuiste! ¡No consigo sonreír! ¡Ya no he perdido todo! ¡Lo que un día conseguí! ¡Sí! 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 ¡Bliend DOC! Siempre fuiste tú! Siempre te amaré Sí emple serás tú !No te olvidaré Grande no puedo evitar no puedo olvidar Que eras tú quien me arruja en sus brazos mi tristeza sea pedazo De mi corazón, siempre fuiste tú Llegaba Peña Sorriente A donde había un bandango Decía no soy valiente Ni me la ando recargando Sé que tengo mis pendientes Pero no vengo a buscarlo Aquí en mi pueblo y en sus ranchos Donde acostumbro a pasearme Soy amigo de los machos Permítanme presentarme Soy Lucio Peña, muchachos Y no he sabido rajarme Me gustan las oleaderas Las carreras de caballos Me gusta usar chaparreras Y darle rienda a mi barrio Si me siento una ranchera Por Dios santo que no fallo Tengo fama de bandido Pero jamás he robado Dicen que soy asesino Porque a varios he matado He rifado mi destino Gracias a Dios lo he logrado Así han pasado los años Y el tiempo no guarda nada Aquellos campos extraños Hoy veo mi vida marcada Ya no me achacan más daños Porque soy de la jornada Solo vuelvo de mi barrio Una montura plateada Conmigo siempre he cargado Una treinta y ocho escuadra Que se yo montara caballo Como antes yo me paseaba Ale, mi primo De los temas de corrido Que estamos enviando en esta noche Por supuesto Para nuestra guapa quinceañera Rosa Elizabeth Ya nos escuchan Los aplausos fuertes Para nuestra quinceañera Y la porra dice A la mío Y a la vao Y lo vamos esta noche Suéntenle Los temas guapaquero La descarga Suéntenle ¡Échale! Su baila, su baila Dice Lo meto estar rimpando Guapo como bien llevando La cosa ya voy puestona Para vestir al amor Camino recorriendo Y yo te voy invirtiendo He llegado a la gran plaza De Forbón De Cala Amazonas Con nuestra amiga Nera Favela Buenas noches, bienvenida Las tiendas de Young Miss Hans Directo voy a visitar Comprarme botas de cana Y una gorrita de más Las chicas emocionadas De poder ellas comprar Sus chamarras del área Y una tanda de sonyos Y me se ven muy tarde What's the, what's the, what you watching 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 Los matos directo al barber, el día de guarda de pelo Del famoso tacuachón, pa' que luzca el sombrerón Mujeres con maquillaje muy guapetonas todas se ven Mujiendo fotos en la red en Instagram, también en Facebook Llegamos todos al baile, tocando ya está el DJ Bailando la vuelta y vuelta, y en un pasito mata hormigas Algunas con sus amigas, tomando chévetas bien focanas No le hace que para mañana amanezca crudo, no traiga lana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Watch, 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 watch the guachón, watch, watch the guachón. ¿Y dónde está el grito, mujeres? ¡Una vierta en esa bonita noche, mi primo! ¡Arriba la soltera! ¿Qué le pasa, lopita? ¿Qué le pasa, lopita? ¿Qué es lo que quiere? ¿Baila? ¿Por qué ella no baila? ¿Su papá? ¿Le dice a su papa? ¿Qué no? ¿Le dice a su mamá? ¿Qué si? ¿Qué baila lopita? ¿Qué si? ¿Qué baila lopita? ¿Sí? Vamos, 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 sí ¡Sí! ¡Vamos, vamos bailando esa noche! ¡Arriba la cañada de Yanis! ¡Súbese con escuena esa noche! Para todas las lupitas caprichosas se las enviamos ¿Cómo dicen? ¿Qué le pasa a lupitas? No sé ¿Qué le pasa a lupitas? No sé ¿Qué es lo que quiere? Bailar ¿Por qué ya no va a ir a su papá? ¿Qué dice su papá? ¿Qué no? ¿Le dice su mamá? Que sí Que baile lupitas Sí Que baile lupitas Sí Vamos, 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 sí Sí, sí Vamos, 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 bailando esta noche Y esta noche las mujeres se dan una vueltecita así Eso, eso Eso Que truene la boca del friso Arrujo Ahora vamos a ir por madera, mi primo Así lo baila Y esta noche se dan una vueltecita así Una copadito Sale Eso, mi primito Qué bonito ambiente esta noche Y no se escucha el grito de las mujeres Arriba las solteras Las que dejaron el viejo en la casa Mi amiga la dejó Bueno Ya está Ya está, mi primito Le enviamos la música Para que siga bailando esta noche Ándale, pues, papadito Vamos a basarlo con ustedes La música La música De los románticos A los enamorados Enamoradas en esta noche ¿Dónde están las solteras? Que se escuche el grito de las mujeres Eso Que se escuche Que hay ambiente En esta bonita noche Vamos a enviarle, por supuesto De los temitas Sus amigos de Escuadra 9 Mi primo En esta noche muy contentos Pero para la racita Que está de aquel ladito Acérquese más para acá, mi primo Vamos a ponerle un poquito De ambiente en esta noche Para la raza de sombrero La raza que anda piseando Que levante el bote La cerveza Que se vea que estamos contentos Mi primito Órale, pues Por ahí En felicitaciones A la señorita quinceañera También, por supuesto Muchas felicidades Vamos enviándole la música Romántica Se vale bailarlo Al centro de la pista Los vamos Como dice, mi primo No existe nadie más Como tú Y la perfecta Y todo a la vez Haces mis días Más bellos Y muy poca gente Tiene ese poder Me mandas directito al cielo Y solo con tan solo un beso Siempre vas a estar conmigo Y no de más Esto de menos No lo digo yo Lo dice el corazón Y me gustó saber Que al fin ya se encontró El amor de su vida Me da la bienvenida No lo digo yo Lo dice el corazón No le tenía fe Y hoy le doy la razón El amor en sí existe Que yo quería rendirme Pero al verte Eso me quedas Para mí Y eso sí Lo dije Me mandas directito al cielo Y solo con tan solo un beso Siempre vas a estar conmigo Y lo demás Es lo de menos No lo digo yo No lo digo yo Lo dice el corazón Y me gustó saber Que al fin ya se encontró Al amor de su vida Me da la bienvenida No lo digo yo Lo dice el corazón No le tenía fe Y hoy le doy la razón El amor en sí existe Y no quería rendirme Pero al verte supe que eras Para mí Y eso sí Lo dije Pero al verte supe que eras Para mí Y eso sí Lo dije Ven a mi muñeca Vamos a hacer el amor Ven a mi muñeca Vamos a tomar alcohol Vamos a bañarnos Empaparnos en jabón El día está nublado Y a tu lado Aquí estoy Nadie va a pensar En ti mejor que yo Nadie va a pensar En ti mejor que yo Ven a mi muñeca Vamos a tomar alcohol Prendete un cigarro Dices Me pongo amor Vamos por Caguama Si se disfruta mejor El día está nublado El día está nublado Y a tu lado Aquí estoy Nadie va a pensar Nadie va a pensar Nadie va a pensar En ti mejor que yo Nadie va a pensar 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 en ti Abrazar, los ojitos ver ¿De qué sirve eso si solo quieres coger de aquí? No es así ¿De qué sirve verte si no te puedo ver? No te puedo tener aquí Y verte así Tu cabeza, tus ojitos ver ¿De qué sirve eso si solo quieres coger de aquí? No es así Eres flor que al correr de los años No ha perdido jamás tu ternura Yo no he visto brillar las estrellas Me persigue una perra amargura Esos labios que un día me dijeron Tu recuerdo lo llevo en mi pecho Esos ojos que un día me miraron Hoy sonriendo me brindan desprecio Esos lindos ojitos azules Con que adornan graciosa tu frente No creí que con una mirada Sentenciaría tu pena de muerte Tú he podido olvidar tu cariño No le culpes, te sigo queriendo Tú te encuentras tan lejos de mí Yo me encuentro en tu ausencia sufriendo Me despido florita del alma Me despido llorando y cantando Aunque tú no me quieras mirar No me importa, yo te sigo amando Esos lindos ojitos azules Con que adornan graciosa tu frente No creí que con una mirada Sentenciaría tu pena de muerte Vámonos bailando Arriba de Guapanguito Nos vamos al centro de la pista Ese ambiente mi primo Se baila bonito Como se ve la polvadera Arriba San Luis Potosí De toda raza potosina mi primo Correa para producciones Cisa Fens mi primo Arriba de Guapanguito Arriba de Guapanguito Zapaté Zapaté y el de Guapanguito Que suene esa bota ¡Dánimo pues! Nos vamos, nos vamos, nos vamos bailando Esa raza de sombrero Mi primo Y la vueltecita, la vueltecita Como dice Correa para la señorita quinceañera Muchas felicidades Correa para los chiquitines Que andan bailando En esa noche Zapaté y el de Guapanguito Bonito, bonito Bonito Hoy le puedes por ahí y por ahí Le está un técnico De escuadra nueve Mi primo Que se le rifan bien machín Vámonos Toritón Vámonos Toritón Diorro, Tomás, qué bonito ambiente Y guainale, guainale Fíjense, dice, dice Echale estrequita Eso, eso Bailale bonito Jajajaj Bailale ese acordeón, eso paparito Arriba San Luis Potosí, sí, sí, señor Toda esa raza que anda pisteando, por supuesto Arriba la cerveza, arriba la cerveza La raza que anda pisteando, que levante la mano Vámonos paparito Y avanzamos Como dice Y nos damos la vueltecita, la vueltecita, la vueltecita Eso Y agar una rueda Eso Acabes esa bota, mi primo Levante la colma de esa noche Y dice ¡Gracias! ¡Gracias! Desde el cielo Todo es más bonito Oh, ese, mi primo Déjame Llévate a las estrellas otra vez Como la noche de ayer Los enamorados Los enamorados Llévate a las estrellas otra vez Como la noche de ayer Llévate a la noche de ayer De viaje a las estrellas y a la muerte A olvidar nuestros problemas tan pensantes Contemplemos las constelaciones Y todas nuestras misiones Que nos quitan el vacío Que sentimos en la tierra Toma mi mano Toma mi mano y vámonos de aquí Vámonos de aquí Ponte tu suéter gris Y comencemos a oír A oír ¡Sí! Se oye lo bonito los tacitos con cariño para usted en esta buena noche Vámonos a amarte donde nadie Vengo a buscarte Y a ti Y a mí Donde todo es más callado y solitario pa' los dos Donde no hay nadie más Que tú y yo Dejemos La tierra llena de gente tan mierda que nos quiere aplastar Vámonos De viaje a las estrellas y amarte A olvidar nuestros problemas tan pensantes Contemplemos las constelaciones Y todas nuestras misiones Que nos quitan el vacío Que sentimos en la tierra Toma mi mano y vámonos de aquí Vámonos de aquí Ponte tu suéter gris Y comencemos a oír A huir A la parte de los corridas Solo vamos a enviar en esta buena noche Para la raza que anda pisteando mi primo Arriba San Luis Potosí, Potalito Solo vamos a enviar con cariño de ser Decían de cariño El diablo El diablo El diablo El diablo El diablo Su cabeza Tenía merecido Quince mil pesos Que nos valía Música A que rituelan Con malta Tenidos por el gobierno Lorales le temían como si fuera de enero En la estación de Morita lo aprendieron Lorales Lo llevaron al palacio policías incudiciales Si madrecita lloraba, lloraba y se los decía Si me dieran libre a pico, quince mil besos a la niña Ya no llores, madrecita, ya no le sopres más de nada Que llegando a que se gritó, yo me río de la jornada Esta noche con la luna y mañana con el sol Me van a quitar la vida, sea por el amor de Dios Ya por esta y me despido, pero les te quiero la carta Para que sigan cantando el corrido de Juan Marenta Nos vamos a pasar a poner la piedra en esta noche A ver mujeres, vámonos al centro de la pista Todas las zonas A ver estrellita, tráñense a toda la plebe al centro de la pista Vámonos levantando con lo de la voz bailando Vengas al escenario Mujeres, estamos abriendo en esta noche Contale la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice ya no se que hacer con ella Diario va a los bailes y se compra una botella Diario va a los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la Chona luego, luego busca bailadores Y la Chona luego, luego busca bailadores La gente la mira y la empieza a gritar Bravo, bravo Chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo Chona, nadie te puede igualar Y la Chona se mueve Y la gente le grita No mejor que la Chona Para la que gordita Y la Chona se mueve Arriba que le toque Ella baila de todo No se pierde su trote ¡Sala! Báilale mi Chona Arriba, abajo, abajo Vámonos, vámonos Sol, 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 sol Puro miedo en esta noche Y arriba San Luis Potosí mi primo Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice ya no se que hacer con ella Diario va a los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la Chona luego, luego busca bailador Y la Chona luego, luego busca bailador La gente la mira y la empieza a gritar Bravo, bravo Chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo Chona, nadie te puede igualar Y la Chona se mueve Y la gente le grita No mejor que la Chona Para la que gordita Y la Chona se mueve Y la Chona se mueve A ritmo que le toque Ella baila en todo No se apetece otro Puro saborcito Puro saborcito Puro ambiente Como dicen Se baila bonito, bonito mujeres Sola, Sola, Sola Sola, Sola Sola, Sola Y la Chona se mueve Y dice Rosita, baila quebradita Yo, planta, baila con la banda Puro movimiento, dice Lupita, baila quebradita Y Holanda, baila con la banda Anita, baila quebradita Bernarda, baila con la banda Se baila La Betty, baila con la banda Y Holanda, baila con la banda Es con los amorcitos, dicen Yo quiero quebrar, yo quiero quebrar Yo quiero quebrarte a ti Yo quiero quebrar, yo quiero quebrar Yo quiero quebrarte a ti Seguimos, seguimos con el ambiente ¿Cómo dicen? A ver mujeres ¿Dónde está el ambiente de las mujeres en esa noche? Es un ranchero en pleno modo ¿De qué le gusta el buen vestir? O sea, corbata y lentes de los macuernos Seguimos, 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 seguimos Seguimos, seguimos, seguimos Y la María y el pata A ver esa verde de cuartos Es ella de cowboy Brabo en su bonito que tiene ranchero Son muy abrigo Con los cortos En la zona Volve un cigarro Son así Es una bachaba Comiendo toda la pita Y se lo quita Sus borrachos Son de suena Y en el cierre Estos peroles Dicen que son los mejores En el sol Con cuban Y un patin Matun marrat Y además Son de charola Que chido es Que chido es Que chido es Que chido es Pero en plena moda Usted lo va a embestir Saco robatas, lentes negros Mancuernillas, jasimiro Saco rojo, tercio, pelo y amarillo Y el pantalón La mesa verde de cuartos Y el cebilla de cowboy ¡Ea! ¡Ea! ¡Sola! ¡Sola! ¡E dónde son las chicas solteras! Es lo más bonito que tiene ranchero Su sombrero de pajaco Su cuarto se lo al lado Se la alcol de un cigarro Su nacido es la bachaba Comiendo con los mites Eso no hay Se lo quita Sus borrachos Son de suelo y plataforma, tienen cierres toperones Dicen que son los mejores, tienen suca con cubanas Y un patín matón marrado, y además son de charol Que chido es, que chido es, que chido es Báilele bonito, bonito Que chido es, que chido es Que chido es Y fuga